¡Suscríbete! Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensar por doce veces Porque te quiero, ay Y hasta un lucero, oh Y si tuviera la obra de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos, oh Y de tus deseos, oh Pero por dentro entiende que no puedo Que a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces me espero cuando me enamoro Cuando menos menos espero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro ¡Ja, ja! Hoy nomás, primo Y vámonos más al mismo Los cinco, compadroso Si la luz sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño, oh Por ser su dueño Si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos En tus sueños no sigues dormido Es verdadero Oh, oh Y no es un sueño Y me alegro Que a veces al final encuentres un momento Cuando me enamoro Cuando me enamoro Con este desespero Cuando me enamoro Cuando menos me espero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Sonrío Si me permites Yo te daría Todo el amor Que no te han dado todavía Si tú quisieras Ya no estarías más deseando que te quiera Ni pasarías más contando las estrellas Y que soñaras con los besos que te diera Si me permites Te llenaría Con los detalles Que ahora todo el mundo olvida Me faltaría Una caricia cada vez que estés dormida Y en las mañanas una rosa cada día Y con mis besos siempre te despertaría Si me permites No pasaría un segundo sin amarte Porque tu amor está metido en todas partes Para vivir Te necesito a cada instante Si me permites Me ofrezco un mundo en el que solo hay alegría En donde se hacen realidad tus fantasías Si me permites Si me permites Para siempre serás mía Y que se haga bonito Mi agua azul Si me permites No pasaría un segundo sin amarte Porque tu amor se me ha metido hasta en la sangre Para vivir Para vivir Te necesito a cada instante Si me permites Te ofrezco un mundo en el que solo hay alegría En donde se hacen realidad tus fantasías Si me permites Para siempre serás mía Si me permites En donde se hacen realidad tus fantasías Sientes que te hago falta Oye en la radio la canción que te escribí Te darás cuenta que siempre yo estaré ahí Pues nunca me olvidaré de ti Cuando sientes que te hago falta Oye en la radio la canción que te escribí Te darás cuenta que siempre yo estaré ahí Pues nunca me olvidaré de ti Si no uses el lenguaje de un niño Que pa' pedirte comer tiene que llorar Alza tus ojos y pídele al cielo Para que un día Para que un día nos volvamos a encontrar Yo también a Dios le pediré Que a ti me deje regresar En nuestro amor No es fácil de entender Una vez te vi Porque nos dimos el cuerpo y alma Nos dimos la vida Que el destino es un arma Que tiene dos filos Pues nunca me olvidaré de ti Pero mañana tal vez Junte nuestros caminos Y jamás me olvidaré de ti Así suena con sentimiento carnaldito Como hoy Júbreme de ti Y no uses el lenguaje de un niño Que pa' pedirte comer tiene que llorar Alza tus ojos y pídele al cielo Para que un día nos volvamos a encontrar También a Dios le pediré Que a ti me deje regresar De nuestro amor No es fácil de entender Una vez te vi Llorar Porque nos dimos el cuerpo y alma Nos dimos la vida Pero el destino es un arma Que tiene dos filos Hoy no se para Pero mañana tal vez Junte nuestros caminos Déjate llevar No tengas miedo No haber testigos Tan solo el cielo No pido milagros Ni cosas extrañas Solo que al oído No me digas que me amas La luna no está puesta La luna observa Tarde te giras Frente a la hoguera En tus ojos En tus ojos Miren que ya estás temblando Miren que ya estás temblando Dentro de tu alma Dentro de tu alma No lo reprimas Más Déjalo que salga Al igual que yo Tú lo estás sintiendo Eres la mujer que siempre soñé Y la que yo más quiero Tus manos de seda recorren mi espalda Miren que amas Miren que amas en el suelo A un lado de tu falda Esto es como un sueño No puedo creerlo Eres la mujer que me lleva hasta el cielo Ese amor tan grande Que tú llevas Dentro de tu alma Dolores y más más Déjalo que salga Al igual que yo Tú lo estás sintiendo Eres la mujer que siempre soñé Y la que yo más quiero Eres la mujer que siempre soñé Que yo más quiero Música Música Anoche soñé yo contigo Del amor que perdimos Música El amor que tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Música Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda Tú me engañabas Música Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Música Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Música Aunque tú nunca me amó No hayas notado Música Tus labios me decían Te amo Y tus ojos Me rechazaban Por eso es que hoy Yo mujer Ya no te creo Música Yo te amé Te adoré No te quiero Baby Y sufrí Hasta el fin No te quiero Baby Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Música Y que se oiga bonito Mi energía norteña Música Duramos una noche amando Y la otra peleando Música Y aunque todo seguía igual Pasaban los años Música A pesar y de tus engaños Tú me diste Un milagro Música Es el fruto de tu vientre Que yo más amo Música Yo te amé Te adoré Música No te quiero Música 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 Por eso es que hoy yo mujer, ya no te creo Quiero decirte lo que siento, quiero que sepas soy sincero Quiero decirte mi amor, que por ti yo me muero Día tras día por la mañana, despierto y abro mi ventana Lanzo un suspiro que lleva en él toda mi alma para ti Eres para mí una ilusión, te has convertido en mi obsesión Eres mi luz para seguir, quiero tenerte junto a mí Quiero que estés siempre aquí, cosa de Dios Te quiero yo, toda la vida Quiero decirte lo que siento, quiero que sepas soy sincero Quiero decirte mi amor, que por ti yo me muero Día tras día por la mañana, despierto y abro mi ventana Lanzo un suspiro que lleva en él toda mi alma para ti Eres para mí una ilusión, te has convertido en mi obsesión Eres mi luz para seguir, quiero tenerte junto a mí Quiero que estés siempre aquí, cosa de Dios Te quiero yo, para toda la vida Rosa de Dios, te quiero yo, para toda la vida Que difícil es, que decirte lo que siento aquí en mi corazón Por el miedo de sentir, una desilusión Es por eso que me guardo, lo que siento yo Yo no quiero llegar, al extremo de perder De dar tu amistad, me conformo con ser parte De tu mirar, por seguir así contigo Y aunque sea como un amigo, no me importa callar Que tú no es parte de mi vida Y que con gusto la daría, por tener tu amor Que sufro mucho cuando lloras Porque nunca te valora, como lo hago yo Quisiera poder confesarte, que me muero por besarte Y entregarte mi amor Y decirte amiga mía, que me muero por estar entre tu corazón Yo no quiero llegar, al extremo de perder De dar tu amistad, me conformo con ser parte De tu mirar, por seguir así contigo Y aunque sea como un amigo, no me importa callar Que formas parte de mi vida Y que con gusto la daría, por tener tu amor Que sufro mucho cuando lloras Porque nunca te valora, como lo hago yo Quisiera poder confesarte, que me muero por besarte Y entregarte mi amor Y decirte amiga mía, que me muero por estar entre tu corazón Y decirte amiga mía, que me muero por estar entre tu corazón No, 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 no No llores por ese amor No, 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 no Y si te quiere de veras va a regresar a ti Pero si ya no regresa no te pertenece a ti No, no, no llores por ese amor No, ya no sufras más por él Cuando un amor no te quiere, déjalo ya partir Es por demás que te aferres y a ti que no es para ti Y si te quiere de veras va a regresar a ti Pero si ya no regresa no te pertenece a ti Deja de estar lastimando a tu pobre corazón Abre tus ojos y espera a tu verdadero amor Nunca había perdido en el amor Siempre de alguna forma me salía con la mía Hoy soy perdedor Estoy llorando y llorar no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había rodado tan abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor Hoy soy perdedor Estoy llorando y ese milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Nunca había perdido en el amor Siempre Siempre había cortado de esta vida las maduras Hoy soy perdedor Estoy llorando, mi dolor es amarguras Duele mucho, duele tanto Duele mucho, duele tanto el corazón Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Duele mucho, duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Más de una vez he intentado olvidarme Arrancarse para siempre de mí Y siempre llega a la misma conclusión Tendría que arrancarse el corazón Más de una vez dijo al diablo conmigo Si por un tiempo no sabe de mí Más de repente se aparece y todo Cambia su mente y me siento feliz Y como siempre sigue siendo mi dama Sigue siendo mi dama de hierro La que nunca me dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque la quiero Sigue siendo mi sombra Sigue siendo mi niña mimada Aunque a veces me quiera matar Reconozco sin ella no vivo Sin ella muero Más de una vez ha maldecido mi nombre Más de una vez ha maldecido mi nombre Más de una vez ha maldecido mi nombre Cuando estallo ante su desnudez Y como siempre Sigue siendo mi dama Sigue siendo mi dama de hierro La que nunca me dirá que no La que siempre tiene listo un beso, porque la quiero Sigue siendo mi sombra, sigue siendo mi niña mimada Aunque a veces me quiera matar Reconozco sin ella no vivo, sin ella muero Música Necesito oír tu voz para poder vivir Música En este mundo vacío que extremece mi alma Música El deseo de amar, mi necesidad Música Cuantas veces intenté cambiar tu decisión Música Te alejaste sin siquiera darme una razón Música Solo un triste adiós Música Todo nuestro terminó Música Sé que no volverás Música Música Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Música Música Las noches cuando me decías siempre te amaré Música Que te vaya bien Música Música Que soy lo bonito mi energía norteña Música 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 Dime como enfrentarme al mundo en esta soledad Música Sé que no volverás Música Música Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Música Nunca olvidaré Música Música Las noches cuando me decías siempre te amaré Música Que te vaya bien Música Por el resto de mi vida te recordaré Música Dirán que soy un loco cuando me miran sonriendo de a mi teléfono Es que estoy viendo el mensaje que me mandas de amor Música Donde me dices yo te quiero y ya te estirán yo Música Parezco adolescente Pues me la paso todo el día nomás pensando en ti Haces que sienta mariposas en mi estómago Cuando me timbro el celular Y miro que eres tú Música Y es que te quiero Desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo Porque nunca alguien me había hecho tan feliz Jamás imaginé Que pudiera existir Un ser maravilloso como tú Por eso eres mi todo Y soy De ti Música 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 Parezco adolescente Pues me la paso todo el día nomás pensando en ti Haces que sienta mariposas en mi estómago Cuando me timbra el celular, dime yo que eres tú Y es que te quiero, desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo, porque nunca alguien me había hecho tan feliz Y es que te quiero, desde la primera vez que en tus ojos me miré Siento que vuelo, porque nunca alguien me había hecho tan feliz Jamás imaginé que pudiera existir un ser maravilloso como tú Por eso eres mi todo y soy de ti Yo podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión Ya podré dejarte, me está pegando al mar, que se quede allí en tu corazón Yo no pretendo enseñarte, lo que es del mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día, porque me has regalado el privilegio de amarte Y dito que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llegas, no te esperabas, no te conformes, jamás te detengas Serás del tamaño de tus pensamientos No te permitas, no te permitas, no te permitas fracasar Pero es importante, son los sentimientos, y lo que tú puedes comprar Y cuando llegue el momento, en que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos, volverán los recuerdos De tan solo quererlo volverás a vivir Y lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas No te limites, por lo que digas, sé lo que quieras, pero sé tú misma Pero sobre todas las cosas